El show más picante, pero edificante del show, el show más picante, pero edificante de todos los tiempos, del planeta, del universo y de la galaxia Hoy con nosotros, un hermano, un hermano, es familia, no es amigo, amigo, hermano, mi hermano Con nosotros, el pastor, J. Fridia Bueno, dando entrada aquí a picante, pero edificante ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Contento de verte, feliz Voy a comenzar un ching picante, ¿verdad? Se me olvidó decirle eso ahora mismo, que eso sí tenés algo hablado Pastor, la gente, la gente dice, la gente dice que usted me votó como un perro de la iglesia, ¿qué fue lo que pasó? Explíquenle al mundo eso, si es verdad, mi seire, por ejemplo, aquí hay una que está aquí ¿Cómo así, Félix? Usted me votó como un perro y que yo doy muchos problemas No, oye, te voy a decir una cosa a ti, tú tuviste una salida magistral, hiciste la cosa como se deben hacer, por eso la conexión siguió, el respeto Me dolió porque tú eres un hombre fiel, yo no sé por qué tú te pones a subir Otra cosa que dicen, oye, otra cosa que dicen, que yo no creo en el diemo No, yo voy a... Dicen, oiga lo que dicen mis detractores, que Félix aquí no vive hablando mal del diemo porque él no diema, él tiene problemas con el diemo No, voy a testificarle a ustedes que están allí, a veces uno no puede comentar las cosas que no entienden Yo sé que Félix alma su controversia y le gusta mantener sus redes activas, pero Félix es muy fiel Y te voy a decir algo, como cliché, fiel al Señor, sé fiel al Señor, no, eso es manipulación, sé fiel al Señor para que tú des, sé fiel al Señor para que te vaya bien Esto es un asunto de fe y Félix siempre, a pesar de que somos amigos, hermanos, mantuvo siempre esa diferencia La excesiva familiaridad engendra desprecio Tú separabas al amigo del pastor y siempre venías con tu honra y fuiste una ayuda, eres una ayuda para nuestro ministerio Te lo digo públicamente porque con tu tiempo, con tus horas y tus finanzas estuviste ahí, eso yo lo confieso aquí públicamente Es algo que nosotros tenemos que aprender porque es un principio, es una ley, como que siempre sucede Entra la familiaridad, llega el desprecio, la falta de respeto Normalmente nosotros respetamos a una gente hasta que lo conocemos muy bien Pero hay algo que nosotros tenemos que romper, cuando tú identificas algo de Dios en una persona Que mira, eso es lo lindo de, mira, también grifo loco, eso porque A nosotros nuestra amistad Nos unió fue el talento, el don de Dios que teníamos mutuamente O sea, la gente no sabe que yo y Jeffrey no conocemos fue predicándole a un ateo Tú te acoges la verdad Que me impresionó Sí, entonces ahí comenzó nuestra relación Entonces, si lo que inició nuestra relación fue el don de Dios Y nosotros que hemos sido amigos durante tantos años Y nos hemos visto en nuestras altas y nuestras bajas ¿Me entiendes? En diferentes etapas Y ya vivimos juntos un tiempo O sea, tú conoces todo mi defecto y yo conozco todo tu defecto Igualmente, si yo conozco tu virtud y yo conozco el don de Dios que hay en ti Porque, ok, nosotros no éramos perfectos Pero toda la mañana nos juntábamos en la sala a leer la Biblia Y compartir ideas de libros Y a compartir ideas de libros ¿Tú entiendes? O sea, ahí están los libros míos que tú lo ves Pero Jeffrey también tiene un viaje de libros No, ¿sabes lo que más me conectó con tu alma? Es eso en común de leer Cuando voy en vivienda, a tu casa Igualito, que la gente no lo sabe eso Pero tú siempre, que eso es una virtud que yo destaco Siempre ha sido alguien que invierte en tu conocimiento Por eso eres muy inteligente No me gusta hablar de parate Pero eso yo lo destaco Entonces, uno tiene que separar una cosa de otra Cuando yo inicio la carrera en un síntesis, ¿verdad? De pastor, que es un llamado Tú me apoyas en todo el sentido Pero no solo eso Es mi amigo, no, no Siempre honraba el manto Y eso es desde el día uno Por eso no hay ningún problema El día que saliste nos dolió Porque estamos perdiendo un ser valioso Pero no lo estamos perdiendo Cuando al final tú vas a hacer lo que Dios te dijo que haga Vas a cumplir tu asignación Y mientras lo cumpla, está en tu voluntad Pero fuiste y eres una bendición Entonces la gente malinterpreta eso Porque tú vienes y subes ese meme A mí no me molesta ¿Cuál es el meme? El del pastor El del pastor El de Diemos Mira porque a mí no me molesta Porque tú bien sabes Si alguien entra a YouTube Y ve mis videos de Predica Yo no hablo ni de finanzas Ni de diez No, algo que yo tengo que aplaudir De Jeffrey Que a veces A veces yo mismo le he dicho Loco, métele un chip Porque hay batalla Pero Jeffrey se ha esforzado Por nunca ejercer una presión financiera Sobre el pueblo Y es algo que yo aprendí Si en algún momento A mí me toca hacer ministerio O cuando me toque Porque tengo el llamado Correcto Cuando me toque Es algo que yo lo voy a tener presente No ejerza una presión financiera Sobre el pueblo Si, en la iglesia hay una pantalla En la iglesia hay un dinero invertido En sonido y en cosas Pero eso no vino directamente De una presión continua Que se le hizo a los miembros Que están allá Sino gente que Dios tocaba Eso si lo he visto en la vida entera De Jeffrey Dios siempre tiene un ángel Para Jeffrey Siempre aparece un ángel Mira, y es porque yo muero a eso O sea, yo nunca ando pidiéndole al pueblo Hay una silla que se rompió Yo no le pido al pueblo Ni le pido los días 30 Que hay que pagar la iglesia Esos 45 mil pesos Que hay que buscarlo Y yo A la fecha de hoy Que estamos grabando esta entrevista Yo pagué la iglesia Y no sé Estamos a 30 Por lo tanto Ya la iglesia está paga No hay que venir el día domingo Que vamos a cerrar el año Hermano Hacen falta tanto Tanta gente de tanto Y eso Dios lo ve Por lo tanto Yo no ejerzo Presión financiera Número uno Porque yo no vine a pastorear Para comprarme un carro No vine a pastorear Para comprarme una casa Sino que ya yo venía estable Por Dios Y por la sabiduría Que tú conoces Los movimientos estratégicos Que hemos hecho Claro Eso me permite a mí No ejercer Esa presión financiera La gente que da En nuestra iglesia Lo da porque lo siente Y yo les recomiendo A cualquier pastor Que no cargue a la gente Porque hay pastores Que hacen actividades Para recursos Hasta por un dedo Es que yo siento Mira Se está metiendo dedo aquí De verdad Porque yo siento Que esa presión financiera Que muchas veces Se le ejerce al pueblo Es una falta de fe Si Y cuando uno ve personas Porque por ejemplo Usted dice Si usted hace su diligencia En muchas cosas Pero hay otras cosas La grande Son cosas milagrosas De Dios Te conté una Detrás de cámara ahora Que vienen los cuervos Esa Ok Esa ni la voy a mencionar Pero hay una Que voy a tocar por arriba El pastor Quería Quería construir una casa Se le metió en eso Porque su esposa Quedó embarazada Y eso siempre lo ha tenido O sea Siempre desde que lo conocí Me dijo Mira Si tú te acuerdas Conocí a fulanita Pero no me casé con ella Porque no le voy a poner A coger lucha Siempre ha tenido eso El tipo Y dijo No Me nace una hija Yo tengo que tener una casa Tengo que tener mi familia Bien cómoda en una casa Se le metió eso en la cabeza Cuando se le mete una cosa Cuando se le mete una cosa En la cabeza a Jeffrey Hasta cuando sueña Lo habla Si 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 Apartamento Pregúntale a mi esposa Pregúntale a mi esposa No he descuidado mi hogar Pero pregúntale a mi esposa Si Estoy Si yo lo sé Yo lo sé Vine para acá Directo a eso Pero déjame decirle Esto al mundo Usted hizo un muy buen negocio Con un tema de unos vehículos Y usted andaba en un Mercedes Lo pudo comprar Un negociazo Excelente Obviamente con dinero De su trabajo también Porque en pandemia Hizo muchísimo negocio Vendió Muchísimas cosas El tipo un negociador Una locura Agarra Y sale a buscar Vendedor Para vender vehículos Para comprar el solar Y no encuentra Y como él se estaba quedando Al lado del solar Que él quería comprar Porque estaba en la casa De un pelotero amigo Pasa el dueño De toda esa tierra De por ahí Al nombre de él está todo Y le gusta el carro Que está parqueado afuera Y le dice ¿Ese Mercedes lo vende? Si Lo vendemos Y oye lo que dice el tipo Y usted no coge un solar Por el Mercedes Eso fue una locura Dios Entonces yo digo Yo digo Esos son premios de Dios A esa fe que usted ha tenido De no ejercer Presión financiera Te voy a decir algo Yo entrego el carro El auto Un Mercedes-Benz Cuatro Matis C300 Una cosa preciosa Por el solar Y el señor Cuando estamos haciendo el negocio Me dice Que es raro Un hombre joven Como usted Cambiando un terrenito Por un carro de lujo Tú no sabes Que yo soy un espíritu antiguo Quédate con tu carro Y firmemos rápido Un sábado a las 11 de la mañana Firmamos Tremendo Pues la idea es Que ya está el solar Ahora hay la casa Bueno la casa ya hermano Ya me mudo ahora Wow Principio de enero Tremendo Está construida por una preciosura de casa El cual el mundo Ojo cosas que ojo no vio Ni oído o escucho Sí Tremendo Pero de una manera milagrosa Dios Dios Manda cuervos De manera que Estamos satisfechos con eso Y pastoreamos por devoción Porque quiero que la gente entienda Que yo producía Más siendo itinerante Que pastor Que obviamente Claro que sí Yo he sido un muchacho Que me he movido mucho Y por lo tanto Cuando usted siembra En un ministerio Tiene que esperar Que eso crezca Que va a dejar sus frutos Sí Esa es la realidad Deja sus frutos El tema Ahí vamos a comenzar a entrar En picantería En lo picante Este asunto Ay Dios mío Porque Honestamente Jeffrey Yo me di cuenta De muchas cosas Del ministerio itinerante Cuando yo fui a Estados Unidos Y comencé a conocer Otros ministros itinerantes Y yo te puedo decir Que literalmente Hay muchos jóvenes Ahí Que están Ellos están en una diligencia No en un llamado No sé si se entiende Lo que estoy diciendo Correcto En el sentido de que Yo estoy aquí Buscándome unos cuartos Para resolver Para tener Algunas cosas materiales Pero yo no estoy aquí Por un llamado Y De cierta parte Eso puede ser noble Pero yo también vibro Que O sea Hay chamaquitos Que están dispuestos De todo lo que sea Por un botín Por un sobre Literalmente Hasta compromete Algunas cosas Que son principios de uno Y entra una dinámica Literalmente Que es como mafiosa De cerradera de puertas De criticar Fulano Mengano De medir Mengano Con fulano Y para mí Fue un mundo nuevo Pero yo entendí Que ya ustedes Habían experimentado eso O sea ya tú lo conocías Ya tú conocías Esas mañas De los tigres Y de toda esa gente ¿Qué opinión te merece A ti El ministerio itinerante Como está funcionando Hoy en día Ahora mismo Tú sabes que Lamentablemente Hay jóvenes Que no empiezan Como uno Yo vengo desde Los 13 años El ministerio mío Fue una transición Progresiva Paulatinamente Al paso Cogí muchos procesos Pasé mucha lucha Muchas veces Venía de campaña Sin dinero Lo cual yo no sabía Que a través De lo que yo estaba haciendo Dios me iba a recompensar Uno lo hacía por amor Se convirtieron 10 El testimonio era Decir en la iglesia Donde uno se convirtió Cuánto se convirtió Yo me acuerdo una vez Que bajábamos Que fuimos Fue a pasear Para Barahona ¿Te acuerdas? Que pasamos por un lado Que tú hiciste una campaña Oviedo Oviedo Nos fuimos para Pedernales Pedernales Que tuvimos que cruzar Oviedo Bueno yo fui ahí Con como 16 años Ajá Que ahí pasó algo Hay un testimonio ahí Sí yo Dios me dijo Mira hay un joven Que se llama Tal Dios habla ¿Verdad? Ajá Y Dios me dice Que un llamado para él Tú sabes que antes La revelación de Dios Para ti Para alguien Era para salvar un alma Hoy no Y para la cédula tuya Es tal 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 Es verdad ¿Y qué? ¿Pasó qué? ¿Que se convirtió en quién? ¿Qué pasó con esa mujer? No nada Sabe que ahí está el padrón Sí El padrón de la Junta Central Electoral Lo que más edata Ya el mundo Ya la inteligencia artificial Ha permitido Que el mundo tenga acceso A muchas cosas De manera que Antes Dios Uno quería que Dios Le revelé A uno era para sanar a una gente O para hablarle a una gente Y quebrantarlo Hoy no Hoy es para que TikTok Publique ese video Entonces uno puede hacer viral Las intenciones han cambiado mucho Es más conocido Por eso que hay mucha manipulación Por eso es que Yo creo que del 95% De las profecías Que hoy vemos públicamente Hay un 2% que sería Sí Hay un 93% Que yo entiendo Que es una manipulación Una adivinación Para ver Porque a veces Dios No está diciendo nada Viejo Dios no habla todos los días Es el detalle Dios no anda diciendo cosas Todos los días Es la realidad O sea cuando una gente Tú lo ves con esas ganas De estar De estar De estar De estar Sí Nada más Tú dices Oye pero Tranquilo Porque Dios También habla con otros Oye pero Moisés Era más grande que ellos Duró 40 días y 40 noches Y Dios no le dijo nada Hasta el número 40 En Dios hay proceso Hay que agotar proceso Entonces en Oviedo Yo di que esa campaña Llamé a un joven No se convirtió Y Dios me dijo Hay un accidente Ven ahora Y bueno Al próximo día En esos motores Suzuki Usted estaba Durmiendo en la iglesia Sí Durmía en la iglesia No había hoteles Porque no había hoteles Estaba durmiendo en la iglesia Y le dieron una ofrenda Como de 300 pesos No es para venir en guagua Ni siquiera yo no sé si dio En moneda de apesos Ya había 10 Y bueno El muchacho Lamentamos el caso Tuve un accidente Eso me frustró Porque Yo decía Guau Yo no Me duele Porque yo lo vi Yo lo percibí O sea hay gente Que se pone contenta Hay profetas que vienen aquí A declarar muerte Y si pasa la muerte Levanta los brazos No Tú viniste a declarar vida Entonces esa era La motivación de uno Luego viene El viajecito a Colombia A Haití primero Con 16 años Yo voy a Haití A Pechumbil Cabo Haitiano Juanamente Predico a Cristo Vengo sin ni un peso No había necesidad De dinero Era predicar a Cristo Viene Jehová Me hace una conexión Para Colombia De 17 años Tengo que salir Inclusive con permiso Voy a Colombia Hubo un problema Me dejaron A usted lo dejaron solo En el aeropuerto Me botaron Nos dejaron Porque iba con Junior En el aeropuerto Y ahí está Ahí está la partecita De Yo creo que Si la gente entiende eso Entiende la vida Porque usted En el momento de presión Usted no acudió Usted acudió al don Sí, siempre Dios le dio el don de profeta Ahora cuenta el testimonio Yo le doy la entusión A las 11 de la noche Estamos en el aeropuerto Río Negro de Medellín Sí 11 de la noche Así 17 años 50 dólares en el bolsillo 40 Sí ¿Qué hago aquí? ¿Qué hacemos? Un paletero ahí Le profetice Dice el señor Que tú vienes A un paletero Le hablo paletero A quien vende chucherías No sé cómo le llaman En esos países Venden cositas Doritos y cosas Le profetice Ese señor Nos llevó a dormir Con él Que si se encuentran En esta entrevista Él sabe de quién Oye eso Y nos llevó a su casa Yo dormí con un ojo abierto Y no lo cerrado Porque yo había escuchado Que Colombia Que Pablo Echobal Y cosas ¿Sabes? Del barrio Y en 17 años No tengo TV Yo no tenía televisión Tú viste como yo vivía No tenía nada En ese cuartico Ahí donde vivíamos Por lo tanto Duermo asustado Tres días Por ahí Rodando en ese lugar Sin saber el norte Dios permitió Que vayamos A Valledupar Y bueno La historia fue Que una profecía Me ingresó A Panamá La primera vez que fui Una profecía me ingresó Sí Es otro testimonio Que tengo el número De la señora De inmigración Hablamos Y todavía Cuando yo voy a Panamá He tenido la oportunidad Me recibe con honores Me saca afuera No hago fila En el aeropuerto En la fila Es una locura Por esa señora Fue una profecía Le dije Dice el señor Contigo Y la mujer Atiende aquí Déjame sacar este profeta El don me ha ayudado Para salir de situaciones difíciles Siempre uso La autoridad que tengo Siempre he creído en eso Pero Pero nunca Como para sacarle dinero A la gente Tú me entiendes Por eso que a mí me llega La bendición Exacto Porque yo hablo más Con gente que no tiene Que con gente que tiene Mi esposa me dice Oye Pues tú no le escribes Yo tengo mucha gente Que tiene plata Y yo de vez en cuando Hablo con ellos No quiero que malinterprete A mí el que se me acerca O cree ponerme una barrera Porque tiene dos pesos Que se despegue Viejo Que aquí cuando me encontró Ya estábamos Encaminados Entonces yo eso lo aclaro Yo cuando me acerco Una gente Porque me cae bien Wow Que espíritu tiene Bien y ya Pero no es No y que mucha De esa gente A veces nos invitan a comer Juntos Y nosotros Nosotros pagamos En otra cuenta Nosotros pagamos Es más la tuya También la pagamos El problema Que no hay comida Mi proceso Oye que vamos a comer Vamos a comer Viejo Mi proceso no hay comida Dios nos ha permitido Mi suegra está aquí Mi suegra Mi suegros Son personas bendecidas Dios le ha permitido Por el sudor de su frente Ser bendecidos Y no tiene problema Con comer bien Y todo lo demás Mi esposa anda con ellos Aquí en el restaurante Yo estoy en la construcción Fajado No tengo como decir Oye está bien comer Pero no es lo que me llena Mi suegra Que no hay problema Con ir con ella Lo que te estoy diciendo Es que quizá No tendré que pagar nada Porque va a pagar todo Por lo tanto No es mi norte ¿Entiendes? Tengo otros principios Volviendo a la pregunta Félix Para no votarla Creo que los jóvenes De hoy están Mal motivados Porque Con mucha humildad Yo represento Un modelo Para muchos predicadores Dicho por ellos ¿No? Por muchos de ellos Me ven La juventud de hoy Muchos de ellos Nos ven como referentes Me gusta Como le he ido Pero quizá Se fijan ¿Verdad? Jay Free anda en un buen carro Que ahora no tengo un carro Ahora ando en lo que encuentre ¿Verdad? Porque yo entregué el carro Que tenía por el solar Por lo tanto Miran primero la finanza Y ven Que se yo Como tú te ves El efecto halo Psicológicamente El efecto halo Es la primera percepción Que yo tengo de ti En la primera impresión Está duro eso Yo no había escuchado eso El efecto halo Se llama Una persona Es un mensaje Que yo preparé De la primera impresión Es una locura De mensaje Pero yo le estoy diciendo Esto a ellos Porque ellos ven Y dicen Wow que bien está Mira ese relojito Ven cosas materiales Entonces su motivación cambia Y Free lo consiguió Predicando No viejo Porque muchos Hacen lo que yo hago Y están en situaciones críticas Muchos tienen más talento Que yo Predican mejor Y predican más Más Y tienen más conocimiento Y no lo tienen No y predican Hay amigos Colegas que predican Si tiene 30 días al mes Predican 20 Y no se le ve O sea que no es eso Yo con mucho humildad Predico donde Dios Me permite ir Y ahora estamos seleccionándola No por nada Si no porque tenemos Más compromiso Eso no antes No estamos más tranquilos No 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 Porque estamos más tranquilos Tenemos una iglesia Mi querida Y entonces hay que Invertir tiempo Por lo tanto No es la cantidad Es predica Es que Dios esté contigo Entonces Yo voy a lugares Yo fui a Perú A Lima Dios me bendijo tremendamente Fue a esa gente Tremendo O sea yo he ido a lugares ¿Cómo que? ¿Cómo que? Yo no tengo tarifa Tú lo sabes Inclusive Yo no pido No tengo muchos requisitos Hay un pastor ahí Que no sé si ve esto Que me está invitando Por el 24 de febrero Ahora para Cincelejos Colombia Yo le dije Que quisiera ir con mi esposa Dos boletos Pero oye que le dije Pastor Te estoy pidiendo dos boletos Si no ten tu condición Tú me avisas Y yo llevo a mi esposa No hay problema No hay esa batalla ¿Tú me estás entendiendo? Y él me dice No no pastor Yo le voy a traer Dos boletos Pero yo le pongo la condición No hay que forzar Si no tiene Estate tranquilo Ahora yo voy ahí Te aseguro que ahí me perro Una viejita así Claro Y me dice Profeta Dios me dijo Es una locura Pues yo tengo otro norte Yo sé Para tú ser bendecido Necesitas gente Sí Conexión Amigos Te contaba que estudiando Estudía en la escuela De Otto Rivera Entonces conocí a alguien Que me trajo una conexión Sí Siempre es gente Para tú conocer gente Tienes que moverte Y ir al lugar Entonces la gente Pierde el norte Y estos jóvenes Están perdiendo el norte Y cuando le dan una ofrenda Lo cortan en Zara En Zapat Porque tampoco invierten En el libro Tú le dices que des mil pesos Por un libro y ven al diablo En restaurante Pasé la historia El video Estoy aquí comiendo Es complejo Es complejo Pero lo más Riesgoso De todo eso Ahí es que va el asunto Ahí es que entramos En el asunto Lo más riesgoso Es cuando yo comienzo A creer Que yo puedo Manipular la presencia De Dios Literalmente Yo puedo Yo sé Los botones Que tengo que tocar Yo sé Que tengo que decir Para que la gente Reaccione de cierta forma Llore Grite Esto Aquello Lo otro Y eso No tiene otro nombre Que no sea manipulación Mi hermano Sí Es así Y también Hay muchos muchachos Que tienen grupos Por Zoom Por esto Dando mentoría Pues ellos no tienen pastores No se congregan No nada Pero ellos dan mentoría Pero es para una bendicióncita Yo no estoy en contra Como tú busques Los medios De conseguir plata Cada quien Haga su diligencia Pero la motivación Debe ser otra Porque al final Dios está mirándonos Y que al final Es Dios que paga Al final Es Dios que paga O sea Al final Al final Tu trabajo No es el sobrecito Que te pagan Es Dios Que crea los medios Para darte lo que verdaderamente Vale lo que tú estás sembrando Porque no es verdad No es verdad hermano Que yo le di una palabra A una gente Que le cambió su vida Para siempre Y dice que eso vale Dice 3 mil pesos O 5 mil pesos Que es lo que normalmente Dan de ofrenda O vamos a decir 10 mil o 15 mil Depende Depende No lo vale Lo que se hace predicando No se paga con dinero Tú no lo puedes Tú puedes tener ese agrado De la ofrenda y la cosa Pero tú no me puedes pagar Lo que Dios hace A través de la vida Del predicador En la gente Eso no es posible Pero Si en los últimos años La moda es profetizar Incluso La gente entiende Que si no profetiza No ministró No ya la gente No se llama evangelista ¿Cuántos fiches tú ves hoy Que digan evangelista Ya no son evangelistas Todos son profetas ¿Usted no cree que se ha Protituido un poquito Y que hay un descontrol En torno a eso? Mira en los años 90 Gigi Ávila Era un orgullo decir Que tú eres evangelista Si Porque ese viejito Pegó una tendencia Todos los pastores Eran pastores evangelistas Y te daban carnet De evangelistas Tú tenés un carnet De eso Era un poder Inclusive Te enviaban a campaña Por lo tanto Eso era un orgullo En esos años De Gigi Cuando Gigi muere Se levantan En el movimiento profético Que viene Maldonado Levanta a los sobrenaturales El movimiento apodólico Profético Que es gringo Primeramente El que está en Latinoamérica Comienza con Maldonado Invita a Cindy Jacob Comienzan a invitar Profetas Y cosas Dice Jehová Que en República Dominicana Ojo No estamos hablando mal De esa gente Son gente buena Son gente que marcaron Y se le debe respeto Lo que voy a Es que el nombre Entonces Como que Si tú traes un profeta La honra es mayor El trato es mayor Y yo creo que Los cinco ministerios Cada quien tiene Una recompensa Cada quien Está haciendo su trabajo Cumple su asignación Yo lo que entiendo Que hay mucha gente Autodominándose Poniéndose profeta ¿Verdad? El título Cuando no lo son Aunque un profeta Es un vidente Un profeta es alguien Que ve más allá Un profeta es alguien Que ve con una percepción Más lejos ¿Verdad? Porque un profeta es un vidente Alguien que ve Inclusive Elías nunca llamó A gente por cédula Y no estoy en contra Ni llamó a gente No Elías venía Y decía Vive Jehová Vive mi alma Que no habrá lluvia Y no llovía O sea su palabra Tenía peso Un profeta hablaba Pero hoy no Hay un montón de gente Que compromete su palabra Y no pasa nada Yo lo que siento Tal vez son Cohetiones mías Yo lo que siento Es que La mayoría De los profetas Que quieren Entrar en esa seducción Porque es una seducción Para Para hacerte saber a ti Que Dios está con ellos Es una forma de decir Que no Yo tengo a Dios Que entran como En algo que raya En la adivinación Literalmente Como para demostrar Mira Dios está conmigo Esa seducción Es muy difícil Tú desligar A la persona De ti Cuando tú la haces O sea Como tú haces Que la gente Ve a Dios Y no te vea a ti Y que la gente Se haga dependiente A Dios Y no se haga dependiente A tu unción Porque hay gente Que no lee la Biblia No ora No hace nada Nada más siguen A un profeta No tienen una relación Con Dios Su cristianismo Es seguir a un profeta O a un apóstol Deberíamos tener cuidado Estamos endiosando hombres Tú endiosas a un hombre Porque la idolatría No es tener a María En un cuadro Ni a Jesucristo Crucificado Para muchos Idolatría Es todo lo que tú Apegas a ti Sea carro Sea casa Hay gente que son idólatra Más idólatra Que los católicos Romano Si Literalmente Y no sin Sin ofender el catolicismo De todas maneras Tienen su relación Con Dios Como ellos entiendan Pero Hay gente que tiene Idolatría De multiforma Si Si Tienen idolatría En todo el sentido Y tienen idolatría Hay pastores Que lo están idolatrando Y gente Mis hijos tienen Mis hijos espirituales Obviamente Van a estar agradecidos Por lo que uno hace Algunas veces Uno dice Oye Y uno está haciendo algo Oye Tú sabes la gente Que llegan con depresión Con situaciones difíciles Que de una u otra manera Tú le inyectas fe Le inyectas energía Le cambia el rostro Trabajan Emprenden Y eso es satisfactorio Para mí en el trabajo Pero Cuando tú Entonces Tomas en YouTube Un hombre Y digas Que es el que te alimentan A mí es Tú Tú no subes al monte Tú no buscas Tú Están como el pueblo de Israel Esperando que Moisés venga Y si no viene Hacemos un becerro Hay gente así Haciendo becerro Aquí abajo Esperando que Moisés descienda De nuevo Pero también tenemos que tener La actitud de Moisés Viene con el rostro replandeciente Pero se tapa el rostro Porque él dice No es a mí El que está en mí Entonces yo creo que Muchos de nosotros Ministros Debemos volver A traer el corazón De la gente a Dios No a nosotros Acercando a la gente A una relación con Dios Yo siempre he dicho Que tú te descarrías Si tú tienes relación Solo con un hombre En la tierra Pero cuando tú Te pega de Cristo Hermano Le pueden fallar 70 hombres Y usted no lo pega A nadie de Cristo Nosotros somos parte De muchas cosas En las iglesias Nosotros nos convertimos A Cristo Venimos a Cristo Adolescente Y vimos muchas cosas Y quizás gente Que tú admiras Viste cosas Que no debiste ver Pero aquí estamos Porque tú no estás aquí Estamos como en Hebreo 12 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe Él es Tu centro Cuando tú no entiendes eso Tú andas buscando Donde suena un tarro Y lo vuelven loco Hay gente volviéndose loco Que es la psiquiatra Porque el profeta le dijo Que este era el año Y han pasado 70 años Y están ahí sentados De vago Y al vago No lo quiere ni el diablo Ni lo quiere Dios El vago No produce Dios bendice El alma diligente El alma que trabaja El alma que se esfuerza Tú debes Poner de tu parte Para esto Y eso se va a acabar La vaina de la profecía Y de la No que se va a acabar La profecía Sino esta manipulación La manipulación Cuando se levante gente Que de verdad Quiere oír a Dios No a un hombre El problema en gran parte Está en la audiencia Es que la gente Anda buscando Un guatemalcal La gente anda buscando La gente le gusta La divinación Si le gusta Es que desde niño No se enseña Es un fracatán En el barrio Guayai Es una cultura Se van creando De la apuesta De la cosa Una maquinita En el barrio Que tú tiras 5 pesos Siendo niño Jugando parche De ahí que viene eso Eso es cultural Cuando tú vienes a la iglesia Tú vienes a la iglesia Pero sigue como el pueblo de Israel Sale de Egipto Pero sigue con la mente en Egipto Y cuando tú encuentras Alguien que tú entiendes Que así Fíjate que los movimientos Así Verdad Que nada más se mueven En cosas así Pasan Esas tendencias se acaban Lo que nunca se acaba Es la palabra Lo que permanece para siempre Ok Antes de yo hacer La siguiente pregunta Le voy a hacer Esta pregunta Para entrar Para aclarar una cosa También Porque usted fue mi pastor Fue mi pastor Usted considera Pastor Que yo no creo En la unción En la manifestación En la manifestación Del espíritu Usted me vio ministrar Vivió conmigo Usted ha visto Los libros que yo leí Usted Usted cree que yo no creo En nada de esa vaina Feliz Con la madre que tú tienes Con la madre que tú tienes Es imposible Que tú no hayas conocido La unción Tu mamá es una mujer De oración Inclusive Yo quiero que tu mamá Venga ahora Cuando yo inaugure la casa La tengo en mi lista Porque yo voy a Mi mamá Voy a traer Dos o tres gente Que yo sé que ora Eso no es bulto Para que hagamos Una oración De agradecimiento Para Ahuyentar espíritus Yo en la puerta De mi casa De mi casa La que acabo de hacer Hice la estrella David Tú la vas a ver ahora Eso es lo que está No dice que dibujado Dibujado incultado Sí Te ahuyenta Es simbólico Pero Algo como de agradecimiento Porque a donde estamos llegando Entiendo que es Dios Por lo tanto Yo creo que tú De donde viene Debes creer en la unción Y cree en la unción Ahora A lo evangélico protestante No es una unción Es una unción Es una unción Ahí está la gloria Es una gloria Lo que pasa es que ya uno Por ahí se va Y ya la fe Y lo activa Pero eso no es La gloria te quebranta Te hace llorar Te tira al piso Eso es gloria La gloria viene a matarte La gloria no viene Para que tú goces La gloria viene a quebrantarte Elí llega a la noticia De ovni y finés Que se murieron En el campo de batalla Y cuando llega la noticia Que el arca se la robaron Elí hasta denuncado cayó Porque la gloria te mata Si tú no estás bien puesto La gloria no es para que tú dances La unción es un permiso Por lo tanto Tú tienes unción Porque tienes autoridad En la palabra que ministra Ahora Que no sea La cosmovisión Que tiene la gente El cosmos Lo que la gente entiende En su percepción Es distinto Mira Cuando yo me mudé aquí Y esto lo digo Para que entiendan La importancia Porque hay una tendencia ahora Es que todo Es que es religioso Y la gente quiere ser Que lo más bacano Y no quieren Pero hay cosas Que no es que son religiosos Es que hay Es que hay Hay leyes espirituales Que son universales Mi hermano Si una persona dura Yo mismo Esta casa Este lugar Está impregnado De mis hábitos De mi vida Aquí Aquí está la influencia De mi vida Si yo me voy de aquí La persona Que se mueve de aquí Tiene que Tiene que Limpiar Inclusive Aquí hay el olor tuyo Y todo Si Todo Mira yo tuve una experiencia Una vez Yo recuerdo Hace un año Justamente Yo terminé De orar Todo Y me quedé Como sentado En mi cama Sentado así Y ahí me dormí O me entré Dormí Porque yo Yo estaba muy consciente Fue como eso Que le llaman Como el éxtasis Que es la parte Entre el dormido Y el estar despierto Porque yo estaba muy consciente Y yo sentí La sensación De que yo Salí De mi Y yo comencé A ver toda la casa Y todo se veía Como Como nubloso Las personas Que han tenido Esa experiencia Que sé que hay personas Que la han tenido La van a reconocer Y yo recuerdo Que yo vi Una Como una especie De personaje De carácter Como un avatar Aquí En la parte En la parte De la galería Al lado Al lado De mi comedor Yo lo vi así Y cuando Él me ve Él se va Para encima de mí Durísimo Y como que No me llega Y como que rebota Y se va para atrás Como que no me puede tocar Literalmente Y yo sé que Sócrates A cada rato Ladra para allá Yo pensaba que Sócrates Le ladraba su reflejo Pero cuando él Se ve en el espejo Él no ladra Cuando él se ve en el espejo Que está en mi habitación Él no ladra Entonces Él estaba viendo Algo que había ahí Y ahí yo entendí Que posiblemente Había aquí una influencia De algo Y una vez me puse Y oraba Me puse a interceder Entonces Mi gente Es importante Que cuando usted Se muda a un lugar O va A vivir en una casa Aunque usted la haya construido Consagre ese lugar al Señor Lleve gente de Dios Que pueda orar Que pueda ¿Tú sabes por qué yo voy a llevar gente Para orar? Porque yo tenía Un empleado ahí De ascendencia haitiana Bueno haitiano Eso no es denigrar Eso es la realidad Yo soy dominicano Y que la verdad Así como nosotros Los dominicanos Tenemos una tendencia A la corrupción Porque es la verdad Nosotros los dominicanos Somos medio corruptos Los haitianos tienen una tendencia A la brujería A la chacería Porque culturalmente Yo tenía un muchacho trabajando ahí Que hizo muchas cosas Hay muchos dibujos Yo te los voy a mostrar Yo vi algunos Porque yo pasé en estos días Yo no estaba ahí Yo los vi Yo lo tenía trabajando Como sereno Él cuidaba Para que no se robaran Los materiales Ya que estábamos haciendo Dos construcciones La de Isidro y la mía Y él dibujó cosas raras Influencia Entonces Yo le decía Yo no sé que tú estás haciendo Pero Él hablaba español Ya tú sabes Yo le decía Pero aquí no cae nada Aquí El brujo mayor soy yo O sea Yo fui el que creer Para que tú entiendas Tú sabes que el diablo Tiene existencia en ti Cuando tú le das Claro Pensamiento Cabeza El diablo tú lo eliminas Inmediatamente Deja de pensar en su ser Diablo en este contexto Esa influencia Sea como le llaman Los sabios que tú tienes en YouTube Ahí sabe No, eso es lo que más saben No, no Es un diablo Diablo es rebelde Mira muchachos Lo que tú entiendas Esa vaina Usted sabe lo que yo descubrí Que esos son un trozo de locos Que están de que en el ministerio A tiempo completo No han conseguido nada Rascándose Sus objetos progenitores Y pegados en un YouTube Ese es su tiempo completo Muchachos Lo que tú entiendas Esa energía ¿Verdad? Que yo vi Lo despedimos Ya no está con nosotros El prendía vele Hacía cosas En su cultura Quizá no estaba Haciendo a nosotros Brujería Pero estaba llevando Una influencia En el hogar Donde yo pienso Vivir con mi familia Sí Pues yo tiré Mi granito de motaza Que yo compré En Israel En el 2018 Final de 2018 Que yo conservo Hice mis oraciones En lengua En el espíritu Escupí Y le dibujé Una estrella de abrir la puerta Ven Ven Vamos a pelear No el pentágono La estrella de seis puntos Por lo tanto Yo dije Cuando Voy a traer La mamá de Félix Oye Oye Tú te lo estás diciendo A ti ahora La voy a traer Mi mamá Dos viejas que oren Que yo sé Que se levantan a las tres Que oran Sí Mi mamá se levanta a las tres Todos los días Ahora ¿Entiendes? Sí, sí No creo que yo voy a traer Que fulano Que es famoso No Tú no ora viejo Tú tienes redes De otra gente Que de verdad Ahora Comprende Lo que tú estás diciendo Porque hay que hacer Su acto profético También Ah Moisés tiró la bar Y se convirtió en serpiente Bueno Lo del faraón también El problema no fue la señal Porque la de Moisés Se comió la de ellos Sí Hay gente que va a hacer Lo que tú haces Hay brujos que de verdad Te van a meter En una caja de fósforo Hay vaina que existe Así Pero cuando tú tienes Ese poder y esa energía Entonces Donde tú llegas Las energías se quedan En las paredes Se quedan en tu ropa Las energías Jesús tomó saliva Le pegó un tipo Pablo tomó un paño Se lo pegó El paño tenía poder Es que tus energías Están ahí Sí Por lo tanto Nosotros donde estemos Tenemos que limpiar Yo le dije a la iglesia Hay que limpiar cosas Hay que cambiar cosas Antes que el año se vaya Tú quieres que el año Entre bien el lunes Mueve algo Mueble Cámbialo de lugar Mueve una cama Bota ropa vieja Hay Mira Hay Que la gente Yo siento a Dios Y escúseme Pero a nosotros nos enseñaron Que la espiritualidad Y todo Iba a sándar a vacanda Pero Espiritualidad es un estilo de vida Hermano Que está muy ligada A la limpieza ¿Cómo usted está viendo esta casa? ¿Cómo yo era? Yo era un sucio Félix Yo era un sucio Ahora yo no dejo Que mi casa te sucia Yo soy mañoso Con que mi casa te limpia Sí, ¿sabe por qué? Porque las Tira el ropa Y de tarde Y que por aquí Tú sabes que yo soy Quiquillo ¿Ustedes fijan al mundo Como el pastor? No, el pastor No, organizado Hemos organizado Que yo El sucio era yo Cuando vivíamos juntos Es verdad Yo me iba a hacer entrevista Porque yo no aguanto Un ministerio Limpio Bueno, eso es ni güey Hay gente que son limpios Están desbaratados Hay que mantener un equilibrio En el sentido Por el exceso de paz En Japón Hay gente que se mata O sea, a veces también Hay que tener disturbios Las turbulencias Te ponen a crear Tu viste que por la construcción Yo he hecho mucho lido económico Sí Tipo que cuadrago la tarjeta Yo bueno Se deben todas con sobregiro Yo nunca entendía Por qué el banco Yo les estaba al banco Tantas tarjetas Y llegó el momento Donde lo entendí Ah, no, lo entendía Claro Oye, si no con esa tarjeta La debo toda Más de 10 mil o 12 mil dólares Sí Si alguien aparece ahí Amén Amén Oye, pero qué pasa Que El disturbio Te pone a hacer algo ¿Me entiendes? Si tú estás muy En tu confort No produces No hace nada Ah, sí Tú quieres que Dios te propone Te dé provisión Ten un proyecto Ah, sí Sí, porque provisión Es visión ¿Verdad? Proante O sea, todas las provisiones Vienen por una visión Que tú tengas Tienes que tener un proyecto Si no tienes proyecto No hay provisión Porque Dios te va a preguntar ¿Para qué tú quieres dinero? ¿Para qué quieres un sión? Sí La idea de provisión Viene de cuando la humanidad Según la ciencia y todo eso Era nómada Era nómada Entonces Tenía que guardar alimento Para el tiempo del invierno Entonces Ellos veían En el futuro Y decían Mira, viene guerra Viene guerra Viene batalla Vamos a guardar comida La ciencia lo va de ahí Yo como más bíblico ¿Verdad? José vio y dijo Hay que guardar al trío Exactamente Ojo y no ser socialista José dijo Hay que ser capitalista Hay que venderlo Vamos a hacer un poco de eso Más para adelante Hablando del capitalismo Vamos a hablar El capitalismo Es la economía de Dios Ahora mismo Yo soy un defensor de la derecha Ahora mismo yo soy el político ¿Entiendes? Yo estudié en Latinoamérica entero Yo estoy en esto Ahora me compro un librito Que se llama Me olvidé Una vaina Una como visión De Europa De todas las realidades Del mundo Que te habla del Génesis Te voy a mandar las fotos Ok Otra cosa Usted Dijo Voy a ser predicador Te pusiste a predicar Un tipo te dijo Usted no sabe nada Usted no sabe predicar Te fuiste para el Instituto Biblio Te compraste una biblia de estudio Y de ahí te convertiste en un lector Correcto Y te ha convertido en un gran predicador Una gran oratoria Una gran capacidad Dijiste Voy a ser político De una vez Te metiste a una escuela Oratoria Pagaste un dineral Sí, Libio Encarnación Duré ocho semanas Ocho semanas Ocho semanas Uno de los mejores comunicadores Sí Gasco está Sabía que te iba a estar exponiendo Frecuentemente A medios de comunicaciones Hiciste un curso De locución Un año En otro Rivera Hoy en día Vemos a los jóvenes Que todos No quieren prepararse Para nada Y mira Hay como una Confianza excesiva En el talento Y eso La historia ha demostrado Que esa es la principal razón Por la cual Grande gente Gente muy talentosa Ha fracasado Wow Félix Tú me has hecho Un reencuento De todo Este es el nuevo contenido El nuevo Félix La nueva unción Esto es lo que se va a servir A la hora Vámonos en un segmento Esto es lo que se va a servir A la hora Oye esto Y por eso va a ser un podcast En casa Pero voy a grabar Mira esto Cuando Dios me permite Entrar a la política El ingeniero Miguel Vargas Muchos lo critican Pero no se acercan A ese hombre Ese hombre bueno Conmigo O sea yo no estoy hablando No claro Ese hombre a mí Me distingue muy bien De manera que En estos días Había una reunión Puerta cerrada Y cuando me llamaron Me dijeron Oye El ingeniero ahí dijo A Jayfrey Díaz Llamen a Jayfrey Rápido No soy para Jayfrey Jayfrey está ahí De manera que Eso es gratificante Para mí ¿Por qué? Porque De espalda mía El tipo distingue Y una gracia de Dios Cuando yo ingreso a la política Que Dios me está viendo fuerte Y me gusta ese campo Porque entiendo Que desde ahí Tu influencia Va a ser una influencia Para el país Yo digo Tengo que estudiar algo Rápido Rápido Yo soy predicador De hace muchos años Y he pegado mensajes Yo he pegado mensajes Como el de Bob Claro Hay un mensaje Que se llama Espíritu Despierto Que todavía la gente Lo oye En el 2017 Yo me acuerdo Que la gente Te hablaba mucho De un mensaje Que tú predicaste Ese mismo Espíritu Despierto Y el de Ebreo El de Ebreo El de Ebreo 11 Fue una película Y el otro El de Lunes de Fuego Esos mensajes Fueron épicos Y en estos días Tiré uno de La Gloria Que anda por ahí rodando Sí Me volví loco Y me tiré la tarifa Y me fui Digo ¿Dónde estudio? Llamé Ah, oratorio ¿Cuál es la mejor escuela? Libro, encarnación, oratorio Ahí voy a estudiar Bueno, yo pagué Un mineral Por esas ocho semanas Yo estudié con gente rica Sí Y gente que está tirando Para adelante Pero yo estudié ahí Religiosamente Fui, fui, fui Aprender Que se yo En el podio Sí Punto uno Es un discurso distinto De la política Me fui ahí Me compré varios libros De eso Cuando termino eso Digo, esto no es suficiente Tengo que seguir Olocución Me fui para Otto Rivera Yo no hablo perfecto Pero estoy encaminado Porque al final Tú tienes que seguir aprendiendo Y tienes que seguir Ejerciendo las prácticas Y las cosas Pero yo tengo Un corte comercial Que da miedo Y me metí un año Ahí viejo En enero voy a empezar Ahora maestría De ceremonia Ocho semanas Oye, oye Sigo todavía Pero me fui a la UAP Y tengo un año y pico Estudio Derecho Sí, es otra cosa también Estudio Derecho Y te puedo hablar De la constitución De la revolución francesa La cuestión De donde viene El código penal Porque yo me lo aprendo De la constitución Yo tengo mis puntos claros A mí me dejan hablar De problemas El punto es Que yo entiendo Que yo quiero llegar lejos Y que mi techo No es el protestante No es el evangélico Mi techo es maya Yo no quiero ser un predicador Y un pastor nada más De evangélicos Que quieren quedarse ahí Yo quiero llegar más lejos Para eso tengo que estar listo Te dije ahorita Si quieres llegar lejos Si quieres que Dios Te sorprenda Para el próximo año Debes legalizar empresas Pensar en proyectos Para que cuando te llegue La oportunidad Tú estés listo Yo siempre Siempre estoy Insistiendo en mi educación Siempre viendo Investigando Porque entiendo Que es así Quiero hacer un curso De etiqueta y protocolo Estos días La cuestión del cubierto La pajarería Porque yo entiendo Que me voy a sentar En estos años Con gente muy fuerte Exacto Pero estos muchachos Quieren lengua Y quieren poder Y quieren gloria Y nada más Quieren comprar zapatos Y sacos Es preocupante La falta de preparación La falta de preparación Y hay una realidad O sea Yo no creo Que el ministerio Está diseñado O un proyecto de vida Para hacerte millonario Exactamente Hay gente que lo ha hecho Y gloria a Dios Por ello Pero eso significa Que de cierta forma Es como De quien Dios quiere Tener esa misericordia Por lo tanto Tú tienes que estar ready Para cualquier cosa Esa gente que lo han hecho Busca la historia Diversifica Son empresarios Sí también son empresarios Esa gente son empresarios Eso no es Nadie se hace rico Con eso Negro yo tengo Dos años y tanto Pastoreando Y tú ya te diste Y te cuentas la realidad Yo me estoy dando cuenta Que yo quiero ser un defensor Lo que pasa es que Como soy pastor No me van a entender De la gente que dice No si soy rico Con los diezmos No va para eso Bueno a mí En este país Bueno a mí Dios me suple Va a cumplir Los compromisos De la iglesia Gracias a Dios Pago aquí Pago aquí Pago aquí Eso está ahí Pero dije que yo Puedo sacar un día 50 mil pesos Y tengo más de dos años En eso Pero yo no estoy detrás De eso Al final Dios Es mi recompensa Por lo tanto Yo tengo que hacer Mi diligencia Tengo que sostener A mi esposa Y como tú decías Previamente Que yo Antes de casarme Ya tenía mi apartamento Pago Tú lo sabes Sí claro Atento a venir a Estados Unidos A hacer un montón de cosas Sí Trabajé hasta Blueberry En un campo No diga eso No diga Lo digo porque ya Lo puedo decir No pero te vuelves Tranquilo Entonces No Nero No yo he dicho De todo viejo Es para esto ¿Entiendes? Y dos pesos Y ponerlo aquí Tú lo sabes Estuviste ahí Y siempre que Intento ¿Verdad? Organizar cosas Siempre tengo un proyecto Tengo unidad Yo no descanso Yo no descanso Pero para eso Tú tienes que ponerle Vamos a hacer un paréntesis Con esto El apóstol Pedro Un hombre de confianza De Jesús ¿Verdad? Tenía su espada Aunque el escudero de Jesús En realidad era Juan Que era el discípulo Era Juan Pero Pedro Enojado Juan A veces uno tiene a Juan Al lado No el de la camisa negra Pero a veces A veces uno tiene a Juan Al lado Un Juan Que no es muy tímido Hay que tener un Pedro ¿Verdad? Agresivo Pedro Ese tipo Que revolucionó Con Jesús Por su actitud agresiva Al final Ese Pedro Terminó escribiendo Primera de Pedro Segunda de Pedro Y mira como hablaba El diablo anda como León rugiente Buscando a quien De ahora Porque él no podía hablar Más de ahí Pero escucha este Que viene ahora Nace en Hechos Capítulo 9 Le llamaban Saulo de Tarso Tiene un encuentro Con Jesús Se convierte en Pablo Por eso escribe Trece epístolas Carta paulinas Ese Pablo Hebreo No se sabe si es de él Es el 614 27 libros que hay De Mateo Apocalipsis Ese tipo escribió La mitad casi Ese tipo revolucionó Agripa lo está escuchando Y dice Por poco me convence Él escribió más No todos fueron incluidos En el canal Pero por ejemplo Se sabe Que Corintio Tiene una primera carta Realmente la primera Corintio Segunda Corintio Pero no fue incluida La primera carta No fue incluida Y le escribió Pablo También Él mismo lo dice Creo en el capítulo 9 Esa es la primera carta Que le envié Pero esa no fue Incluida Lo que hicieron El trabajito Dijeron Vamos a la primera Sálvense con la primera Salvémonos Salvémonos Con la que tenemos Oye yo no estoy Incomplicando Hay gente complicando Si no entienden La que le dejaron Oye están buscando La que Entiende La que te dejaron Buscando Biblia hebrea Y no tienen Ni la de español Compra Mucha reina valera Para que te la coma ¿Verdad? Tú dijiste una vez Y me recomiendan Una Biblia textual La comprarte Tú la compras Está ahí Vamos a comprar Esa es la Biblia del lector Sí Negro Ese apóstol Pablo Revolucionó Tipo con capacidades Porque venía De la escuela De Gamaliel Venía preparado Pedro no era bruto Pero era un pescador Barcos pequero Tipo que era Un empresario ¿Verdad? Conocía el mar Y demás El lago De Galilea Pero Pablo vino Con una percepción Más grande Apolo Era poderoso En la escritura En la palabra En la elocuencia En la elocuencia Era un orador Era un orador Pero ese no Apolo nadie lo va a querer Tener como un ejemplo La gente quiere a Pedro Sí Porque un chelé El de la sombra Con la sombra de Pedro Toda esa cuestión Sí Pero yo voy buscando A Pablo Yo quiero Llegar más allá Es así Y ahí está también La parte de que El apóstol Pablo También fue ¿A cuántos de los apóstoles Se pudieron Sentar a dialogar Con gobernadores? Pero que el rey Estaba loco con él No, que el rey dice Por poco tú me persuades Qué duro tú eres Saque a este hombre Entonces Ok Es la realidad Dios Le va a dar Más al que tiene Más capacidad de recibir Si a través de la preparación Yo aumento Mi capacidad de recibir Dios me va a poner En mejores lugares Dios me va a conectar Con mejores gente Yo voy a tener La oportunidad De abrir la puerta Del evangelio Antes personas Que ya literalmente Muchos de ellos Ya perdieron la fe en Dios Dice que cuando Lucía murió El rey del capítulo 6 De Isaías Era familiar de él Ese tipo estaba en el palacio Busca Amos Sí Ahí estaba Estuvo al monte A buscar madera Monte Porque la apreciación De Amos Esta Era hasta ahí A Pías Esos profetas Eran profetas Verdad además Pero Isaías Eremías Aunque le llamen El llorón Estuvo en palacio Estuvo en sistemas La capacidad Te va a llevar ¿Quién era el profeta De David? Natán Estaba ahí En el palacio Ahí Cerca del rey Entonces porque Dios No me puede usar Cerca del rey Porque tú quieres Mandarme para donde Dios Dios tiene gente En todos lados Yo quiero llegar A donde Aunque tenga que ir A donde tú quieras Pero también quiero estar Hablándole a gente Importantes Pastor Para terminar Pero esta pregunta Es picante Y edificante Estamos viendo Los últimos tiempos Estamos viviendo Un tiempo Donde Se ha como Industrializado mucho El tema de las iglesias Hay toda una industria Y una economía En torno a A la práctica cristiana Eventos Literatura Y habemos Influencers Y últimamente Estamos viendo Una exposición No solamente En personas de las redes También en ministros Del evangelio Que Manifiestan Un comportamiento Afeminado Yo sé que está difícil La pregunta Y está picante Pero yo necesito Aprovechar La presencia De un pastor Preparado como usted Para que nos dé Una opinión En torno a eso Porque yo no puedo Ser el único Yo no puedo estar ciego Yo no puedo ser El único que estoy viendo A tanta gente Hombre Algunos Algunos que son Hasta hombres de Dios Se les sale El abanico Hay gente Hay uno Uno gritico Y uno Y guay Y Félix ¿Me entiendes? Oye Para mí No es fácil Tú tener Toda tu vida ¿Verdad? Siendo No sé yo Del otro bando Sí Venir aquí Cristo viene y te toca Sí Te doctrinan Para ser un hombre Como debe de ser Sí Es fácil dejar ¿Verdad? Porque esa era su costumbre Lo que yo espero Que la gente pueda hacer Pero el tema Es la exposición Para todos Ahí que yo voy Porque yo No es en contra De mis hermanos Yo siempre he conocido Hermanos de la iglesia Afeminada A ti te encantan No, no me encanta No me encanta O sea, me encanta Lo amo en Cristo Lo amo en el Señor Y puedo ser amigo De ustedes Y todo Y nunca he tenido Problemas con esa gente Pero exponerlo así Sí El punto es Exhibirlo Sin un proceso ¿Verdad? Sí De drenaje Sí O sea, hay que drenarlo Sí Hay que drenarlo Porque tienen una debilidad Sí Sí, tú dirás Y hay gente que tiene debilidad Con mujeres también Con chale La debilidad De esa manera Es un poquito más normal Desde un principio ¿No? Desde Génesis Sí, pero es un tema Como de coherencia Con un discurso O sea, yo te digo aquí Si tú Si tú vienes a Cristo Todas las cosas van a ser Hechas nuevas Ok, yo sé que eso es un proceso Tu conciencia Se va a ir transformando En el tiempo Pero yo De antemano No puedo estar Exhibiendo comportamientos De esa índole Que la Biblia condena De forma como tan directa Como los afeminados Tú sabes La Biblia habla Hay algo que Hay un versículo Que dice exactamente Y los afeminados No pueden heredar El reino En el romano Hay una ley Discurso Y hay un asunto En el romano También Romano uno Sí Discurso peligroso Entonces Entonces yo Ahí es que yo voy O sea No es que Ustedes no tienen un espacio Para la iglesia Si tienen esa condición Esa batalla Como yo tengo la mía Y como cada quien Tiene la suya Es en el tema De la exposición Y como que se normalice Eso Porque si se normaliza Pues ya En Brasil Hay iglesias Hay iglesias En Nueva York Yo fui a Manhattan Y vi una iglesia Que tienen un culto especial Para eso Y tenía su Alcohíra Ya el mundo está difícil Sí Ya uno está viendo Cosas como esa Lo que no La iglesia tiene que tener Cuidado en no normalizarla Porque ya la iglesia Le está dando mucha participación Pero tú sabes por qué Porque es el producto De mucha gente Que está Llevando en macho Sí Y por atrás Están en situaciones Discúlpeme pastor Bueno si va a salir Un asuntico en estos días Pero discúlpeme pastor Pero Concho hermano A veces yo quiero sentir La presencia de Dios Pero hay algunos Walshí Que tienen uno Ademane Pa' todo Hay Walshí Sí Oh ministro Que yo Yo digo Mielquina No sé No sé Los Walshí No le ayuda La ropa y la boca Los skinny pants La ropa y la boca No le ayuda Sí Sí Eso es lo que No le está ayudando mucho Pero Ellos están tirando Para adelante Vamos a morir por ellos Porque que Conchale No está fácil la cosa Para Ya cerrar Ya como pastor Ya usted Se ha relacionado Un poquito más Con lo que es La idea genuina De lealtad A mí me gustaría Que usted Hablara un poquito De eso Porque yo En mi opinión Creo que hay una crisis De lealtad En este tiempo En todos En todos los ámbitos Y es triste Que lastime a la iglesia Eso Porque eso significa Que la iglesia Nosotros estamos adaptando Muchos comportamientos Del mundo Hay que cruzar Santiago 4-4 Sí Ahí es Esa es la amistad Con el mundo Amistad con el mundo Es Esa es la amistad Esos comportamientos De desamor De deslealtad De no pensar En amar a mi hermano Y hacer cualquier cosa Aunque le afecte Eso 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 está terrible Honestamente La deslealtad Es una cosa Que te pone A ti A pagar A hacer justicia Con gente Que no merecen eso Por ejemplo Ya uno está chivo Porque uno no sabe Quien darle entrada A tu círculo Porque hay gente Que entran a tomar Información tuya Y salen Y vulgan Otros que no soportan Tu aura Tu aceite No soportan Tu bendición Y de repente Eso le trae Deslealtad Otros Son leales Como Uriel Eteo Que David Lo mandó a una vacaciones Y aún así Se quedó en la puerta Del palacio Porque sabía Que la gente Estaba en guerra Pero hay gente Que tú Le confías Muchas cosas Y de repente Se salen con Tremendo alacrán Y en la iglesia Eso está pasando mucho Personas que llegan Con un ministerio También Hacen muchas cosas Para Dios Y cuando tú le das El rey También intentan Si Sabes lo difícil Que tú construir algo Y que venga un tipo Y después Que tú le das la libertad Intente romper eso Llevarse eso Eso es difícil En la iglesia Se está moviendo eso mucho Porque también Mucha gente Busca sus beneficios Cuando logra entonces Drenarte Ya no puede O entiende Que no hay más Si Que sacarte Se van Y todo el que Comete un acto De deslealtad Como ese Contigo Lo hace con otro Así que Hay que estar acostumbrado Yo creo que para que el golpe Le duela menos a uno Uno tiene que estar listo Para eso Como dijo En el libro El arte de la guerra Sentar a los enemigos Aquí Y los amigos Allá Claro Porque cuando tú tienes Esa percepción Entonces también Tú puedes convertir Las fortalezas De tu enemigo Para ti Hay enemigos Que te pueden nutrir En tu propósito Tú tomar cosas de ellos Y que tú sabes Que son enemigos Hay gente que tú Lo tienes que tener cerca Aunque son enemigos Tú tienes que tenerlos cerca Tú lo sabes Claro Tienes que utilizar eso Para convertirlo en fortaleza Mira yo decía esto En estos días Que en Mateo 24 Hay una alerta Hay una señal De los fines Porque Mateo 24 Es lo que expresa Es el carácter De los hombres En los últimos tiempos Expresa mucho De esos eventos Pero hay una parte Donde el Mesías Hable específicamente Del comportamiento De los hombres Y dice Hermano, hermano Padre contra padre Amén Tres amigos Se van a traicionar Haberse multiplicado La maldad Y entonces dice Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Y luego sigue diciendo Más el que persevere ¿El que persevere en qué? En amar En amar En amar a tu hermano Yo creo que hay Hay pastores Que nosotros Hemos fracasado Como iglesia En este tiempo Hemos fracasado Y falta empatía Hay muy poco amor Hay muy poco Hay muy poca empatía Hay muy poco Me interesa Tu bien Hay más como una ¿Cómo se dice esto? Como una Como un maquiavelismo Sí Esa es la palabra Hay una filosofía Maquiavélica Operando En la gente Hoy en día Que tú quieres Como sacarle beneficio A otro Y evitar que te haga daño A ti Y tú tienes como Toda una estrategia De manipulación La 48 leyes Del poder Yo conozco ministros Que aplican malos principios De Robert Greene En la 48 leyes del poder Que el libro de proverbio Es más Conocen más Eso Que el libro de proverbio La 48 leyes del poder Que el libro de proverbio Y el libro de proverbio Es exquisito Hermano Eso es la vida Eso es la vida Es el libro Yo me compré Un libro en Argentina Sé que Argentina Tiene una biblioteca Sí, sí Brutal Un libro Nada más De libro de proverbio Sí De sabiduría De libro de proverbio Una cosa impresionante De un rabino Tiene que mostrármelo Para yo robármelo Sí Siempre se me roba A mí Aquí A mí Sí, sí Hay que intercambiar eso Porque ladrón Que le roba al ladrón Pato Muchas gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Estamos mostrando Diga sus redes Ahí también Sabe que ya el mundo Sabe Jay Free Díaz En todo lado Ahí estamos En YouTube En Instagram Y sobre todo Kairos de bendición Nuestro ministerio Venga a gozarse Con nosotros Que aquí usted no va a encontrar Una religión Sino una familia No tenemos libertades Así tantas Pero te ayudamos No son como No como yo Suscríbanse a este canal Manténgase activo A todo este contenido Esto es Picante Prodificante Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!